Un rato de yoga te acerca más a la vida. Un rato de yoga te aleja de la enfermedad. Un rato de yoga te activa las raíces de la conciencia. Un rato de yoga te activa el metabolismo y la energía. Me siento afortunado de tener este conocimiento cerca. Un conocimiento para cambiar mis días, para elevar mi vibración, para acercarme a la salud. Dejar de mirar afuera para entrar en el silencio profundo de la existencia. Sentir el cuerpo, la tierra, el presente. Dejar de correr y de temer, para llenar el corazón de amor y silencio. Crear el clima de la vida, de la alta vibración, de la alegría, con algunos movimientos sabios, movimientos ancestrales, que son un tesoro de la humanidad. Cada respiración consciente me conecta con el infinito. Cada inhalación es un nuevo comienzo. Cada exhalación una liberación. Con el cuerpo en armonía y la mente en calma, descubro la verdadera esencia de estar vivo. Ya no soy solo carne y hueso. Soy energía en movimiento. Soy conciencia despierta. Me permito fluir con el universo, soltar el peso de los días y abrir espacio para lo nuevo, para lo puro, para lo esencial. El yoga es el arte de volver a casa. A mi ser interior, donde todo está bien. Donde la paz no se busca, se encuentra. En la quietud descubro el poder de la transformación. En el movimiento, la gracia de la creación. Soy uno con el viento, con el ritmo del corazón, con el latido de la vida misma. Y así, con cada postura, con cada estiramiento, cultivo la semilla de la salud, del equilibrio, del amor por mí mismo. Este viaje no tiene fin. Cada práctica es un paso más hacia el infinito. Un paso más hacia la verdadera libertad. Y así, con la他說, ¿qué puedo cómo hacerlo? Lo esencial que la creación. Un paso más hacia el fin. Y así, con la vele. Otra vez, laには de la creación. Y así, con el lanzamiento. 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 Y así, con la creación. Y así, con el lanzamiento. Que tu voluntad sea más fuerte que tus excusas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.